¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Fran Bueno y estamos de nuevo en Paper Mario, la puerta milenaria Que va a decir, la villa milenaria chicos, se me va a ir la cabeza Y bueno, tenemos que volver a la parte de atrás porque hay una entrada secreta Tenemos que ver también cómo conseguir ciertas cositas que solo están por aquí Ah, eh, eh, aquí podemos bajar, eh, eh, aquí podemos bajar, espérate, cambia, cambia, cambia Se ha bugueado, eh, se ha bugueado la... la chica se ha bugueado, por cierto, a ver Una, dos, sí, perfecto, una, dos, sí, perfecto, espérate Que hemos encontrado una ruta, tenemos que ir a por la caballera del señor ¿Esto qué es? Un coco Otro coco, ¿y aquí? Si alguien piensa que tiene que haber algo ¿Plantamos un coco o qué hacemos? ¿Por qué podemos ir a por los cocos? Pero no entiendo por qué Vale, bueno, hemos ido a por los cocos, no sé por qué Quiero intentar llegar a la otra zona de allí, que creo que va a ser imposible, ¿verdad? Voy a acercarme al máximo posible No, ahí es imposible Hay una piraña ahí, ¿en serio, really? Vale Volvamos De momento hemos llegado bastante lejos No puedes... Hermano, 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 hermano Me has hecho el lío Me puedes decir lo que quieras, pero ahí me has hecho el lío, ¿eh? Vale, da igual, hemos conseguido ya hasta esa parte Tenemos que ir a por un sitio A por un sitio, no, perdón A por la calavera roja del... De nuestro compi De nuestro compa Como carajo se llame Un rey beat Ya empezamos otra vez Vale, muy fácil de esquivar así de eso Malditas plantas, de verdad Odio estas plantas Las odio ¿Cuántas plantas me van a salir? Dos Vale, quiero intentar, voy Vale Martillo, martiones No, acciones, no Esto Huir Vámonos Es que ya me he peleado con ellas en toda la historia anterior Y no quiero volver a pelearme Porque me va a hacer un rollazo Vale Y no... Y bueno, tengo que volver muy atrás Lo digo claro, ¿eh? Tengo que volver muy atrás Pero ¿por qué quieres tanto mi sufrimiento? ¿Por qué? Vale Volvamos a huir No por nada Es porque no quiero estar media hora ahí peleándome, ¿vale? Vale Uf, 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 uf Hermano, he visto cosas al límite peor que esta, ¿eh? ¿Podemos entrar a esta? No Vale, cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Le hacemos la cinta ahí Vamos por detrás de la palmera Qué bueno, chicos Ni ningún jugador de baloncesto hace estas cintas Vale, hemos vuelto Fin, 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 fin Vamos a guardar Ahí está Siempre hay que guardar No sé por qué, pero siempre hay que guardar Y hablemos con él Vale Oh, estáis vivos Me alegro Creí que no os volví a ver nunca Más por mi... Por fin estamos todos ¿Eh? ¿Son mis generaciones mías? ¿O falta alguien? Bueno, falta Bombard Eso es Bombard se ha enfrentado a unos fantasmas para salvarnos Por favor, hacer algo por Bombard ¿Cómo? ¿Bombard está vivo? Eso me tranquiliza Mario, encárgate de rescatarlo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Bombioja? No No tenemos de eso aquí Por cierto ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo? ¿Que la última voluntad de Bombard es este de un trago? Me parece un mundo de Spilfarro Pero si no hay más remedio Con lo que me había costado recuperarla Sin embargo Este Bombioja es mi... Nuestra posición más preciada A cambio tendrás que buscarnos algo de comida Veamos, tengo dos cocos Tengo dos cocos Bien, ¿qué me traes a cambio de Bombioja? Dos cocos Escucha bien Debe ser algo típico de la isla Que se difaga Mi exigente paladar coco Oh, un coco No es precisamente mi ideal manjar Pero te daré a cambio de la botella de Bombioja Llévasela Eh, eso no es Uf Vale Bombioja Dile que la tenía reservada para una ocasión especial Así Que más que vale que la disfrute Vale, tenemos que volver a hablar Dile que la tenía reservada Pero en serio Tengo que... Que tengo que hablar En serio, chicos Me va a hacer ir para volver No me gusta esto, eh Esto es rellenar por rellenar Esto sí que lo admito yo Que es rellenar por rellenar ¿Por qué? Porque no me hace falta Vale, cuidado ahí Es que vamos bien Me hace la cinta Ahí está Justo, 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 justo Vámonos Nos van a salir las flores Así que mucho cuidado ahora Ah, vale, no Tenemos el trampolín Viene el que inventó el trampolín, eh No vuelvo a bajar por el otro lado No puede ser, hermano Siempre me lo tengo que comer Siempre me tengo que comer algún enemigo Pero bueno, por lo menos ahora mismo Vamos bien Huyamos Acciones Uy Papi, papi, papi Bien Huimos Yo ahí dándole a tope al botón Para poder huir Corre Vamos a llevarle esto Si puede ser La verdad es que Nos queda un coco Más Y debería ser para eso Pero bueno Pasamos por el puente Que el puente Tengo que reconocer que está muy bien hecho Me gusta como está hecho Vamos a ver si Con el traguito Don Biojar Hacemos algo Menos mal que no hemos ido y vuelto Hemos ido y vuelto Hemos ido y vuelto, ¿eh? Botellita Y dice Oh, ese olor tan familiar Mario Me lo has traído Ese explosivo sabor Parece como si un dios del mar Me hubiera escuchado Mi última voluntad Ya no hay nada más Que mirarte a este mundo Muchas gracias por todo Ahora Me reuniré de nuevo Con mi querida Bombaret En el paraíso Hasta siempre Wow Vale Hey Gonzales Este tío se queda durmiendo la mona Y yo que pensaba Que iba a ocurrir lo peor Despertémoslo a golpe Rayos y tonterías Nos atacan piratas Armadas de cañones Este tío estaba soñando ¿Eh? Paridez Pero si es Mario ¿Qué haces aquí? Tú En el otro mundo ¿De qué vas tío? Estabas delirando ¿Cómo? ¿No estoy en otro mundo? Ya me acuerdo Mario Todavía nos queda una misión Que cumplir Y yo he decidido Acompañarte En tan a duda Empresa Seguro que mi fuerza explosiva Te resultará Altamente poderosa Tenemos nuevos compañeros ¡Vamos! Aunque va a explotar En cualquier momento Va a ser la bomba Entonces Vale A ver ¿Qué nos puede hacer? Habilidades de bomba Pulsa X Para lanzar la bomba Y explotar un poco después Con sus explosiones Podrás romper piedras Paredes Grietas Y activar interruptores ¿Vale? ¿Ready? Pero después se digo Mejor Es mejor que un bomb Si apuntas bien Podrán lanzar los lugares Un poquito más altos Lanzar bomba A un Vale Perfecto Interesante cuestión Vale Pulsa X Lo he entendido todo claro Va a estar gracioso eso ¿Vale? Perfecto Dicho esto Llegamos aquí ¿Puedo lanzar a un Para aquí? ¿Qué pasa si lo...? No, no, no ¡Puero, hermano! Se cae, ¿no? Vale, sí Me lo imaginaba Cuidado Aquí está claro Que hay que hacer algo Esa roca parece La calavera sonriente De ese agujero Podríamos colocar algo No me queda duda De que lo he visto Antes cuya forma Idéntica del hueco Pero no logro Recordar el qué Antes de nada Deberíamos revisar El barco de bombar Que el barco Bueno, avisar A marco de bombar Está bien, vale Que he leído barco Chicos, mi dilexia Siempre gana Dicho esto Está este hombre bien Me alegro Porque esté bien ¿Objetos podrá recoger? ¿Vosotros qué decís? Creo que podemos bajar abajo E intentar recoger un objeto Que había por ahí Este de aquí No, no, entra ¡Cuidado que va a ser la bomba! Ah, pues no ha explotado Mira, hay más cocos ahí al fondo No sé por qué te puedes llevar dos cocos Si luego solo necesitas uno Pero bueno Por alguna razón existente Te puedes llevar más tu coco Vale ¡Qué buen esquive! ¡No! ¡Qué buen esquive! ¡Qué buen esquive! No, ha sido mala suerte Oye, bombar tiene que ser la bomba aquí, ¿no? Fuera de bromas Aquí tiene que ser lo mejor A ver, acciones No, protegerse No ¿Qué he hecho? Acciones, huir Vale ¿Qué me he cogado? Uf, huimos por los pelos, ¿eh? Porque tenemos fuerza para huir ¡Ole! ¡Ole! ¡No! ¡Qué me ha hecho la envolvente! Me ha hecho la envolvente Diciendo, venga, aparece No, aparece Venga, no, aparece Me ha hecho la envolvente Hay que reconocerlo Vale Volvamos a huir Atentos, chicos Porque esto sí que nos va a costar, ¿eh? ¿Verdad cómo sube? Mirad si le doy rápido, ¿eh? Cuando tengo el mando apoyado Que no hay quien nos pare, hermano Vale Una buena Dos buenas Huidas Vale Vámonos Ahí la esquivamos Por nosotros bien Vale Esquivamos bien Esquivamos por detrás de la palmera Esta la sabemos bien Perfecto Y le hacemos todo el lío Que es lo bueno Es lo hacemos Vale Vamos a decirle que está bien A ver que nos dé lo nuestro ¿Qué tenemos aquí? Pero si es bomba Me alegra verte No sabes lo preocupado que estaba por ti Como patrón que soy de todo Vosotros debo velar por vuestra seguridad Ciertamente ahora estamos en una situación delicada No sabemos qué peligros nos aguardan más adelante Y todavía no hemos encontrado la forma de volver a Villaviciosa Pero en momentos como este debemos unir nuestras fuerzas Marco, hablas por los codos ¿Qué? ¿Cómo? Por cierto Mario Sobre los cristales estelares de los que hablaste En lo más profundo de la jungla Encontré una misteriosa roca Con forma de calavera Llámalo de instinto de viejo de lobo de mar Pero aquella roca me resulta muy sospechosa Jeje Dices instinto No te habrás equivocado Que ha sido su ruido Pero una roca con forma de calavera Muy sospechosa Quizás sea la pista para llegar al tesoro No hace falta que me lo digas Seguro que tras esa roca con forma de calavera Se oculta el tesoro del rey y de los piratas Así que como jefe de expedición También me quedaré aquí esta vez Mario, siento pedirte esto que lo hagas tú Rata cobarde Siento... Si tanto desees el tesoro Será mejor que vuelvas... Que vuelva... Que bueno, que muevas el trasero por él Dice Vamos a ver Bombard Parece que no lo entiendes Muy bien Vamos a decirlo entre todos Tripulación Ah, que no tiene sentido Que vaya a investigar a esa roca Con forma de calavera Y un cuerno Más jalete Adelante Claro que sí Y a ver si es el resultado Marco ¿Alguna objeción? Vale, ¿cómo? Marco se ha unido al equipo Marco se ha unido al equipo De momento, en serio ¿En serio? ¿Really? ¿Really? ¿Somos tres ahora encima? Eso no me lo esperaba yo tampoco Eso... Uy, casi me caigo ahí A la ventisca Eh... Hermano, no me lo he esperado Vale, a ver ¿Cómo hacemos la emolverta aquí? La emolverta ahí no la podemos hacer Es que en dos D es muy difícil Vale, evidentemente No vamos a luchar juntos Pero sí podemos huir juntos Vámonos Vámonos Qué velocidad Qué potencia, hermano Para salir corriendo Vale, esquivamos ahí Bien Nos ha visto tarde Vámonos No da tiempo de sobra Ahí está Vamos esquivando aquí Las plantitas Así que no las podemos saltar El problema va a ser El pinchi pinchi de arriba Se han transportado Como el culo Me voy por detrás Me he ido por detrás Me he ido por detrás Maldita Uy, cuántos bombs Chisto, hermano Porque hay bombs Vale, acciones Vámonos Huyamos Vamos rápido Uf, al límite Hay que pulsar muy rápido, chicos Para que estas cosas No exploten Pero bueno Dicho esto Ya estamos llegando Vamos a pasar por el puente Espero que no le dé miedo Este hombre Pasar por el puente Pin, 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 pin Hermano, vámonos Que nos vamos de caza Ahí están Los traelos todos cocos Que no sé por qué Pero estamos todos felices Y contentos, eh Aquí por lo menos Sí que es verdad Que no hay enemigos Vamos a ir con tranquilidad Aquí estaría por 12 monedas Recargar la vida Pero me niego Y cepalla Menudo dilema No podemos continuar Esta En esta bomba Es la roca Con forma de calavera Ciertamente tiene Un aspecto raro Raro Resolvamos este enigma A ver hermano Los ojos de la cadera Miran fijamente A la joya carmesí Que resplandece Con billo ambiente Con dos hermanitos Pigo todo duro De pelar Un doble salto Tres veces Sobre el Escarlata Cuatro golpes Al turquesa Escarlata Y cuatro golpes Al turquesa La victoria Es tus manos Tendrás Uno se siente bien Cantando Cuando tengan miedo Pero no tengo ni idea De lo que significa La canción Vamos a investigar La roca En forma de calavera Es que entiendo Que se refiere a esto A ver Esta roca parece Que es una calavera sonriente Y el agujero Podría colocarse algo Mario ¿El agujero no tiene La forma de aquella Joya de marco? Evidentemente Sí ¿Cómo? ¿Quieres que te preste algo? ¿Me puedes decir De qué se trata? La joya de la vera ¿Cómo? ¿Quieres que te preste mi joya? ¿Tanto la necesitas? Es que se trata De un tesoro familiar Vale, está bien Así te voy a mostrar Lo generoso Que puedo llegar a ser Pero recuerda Solo te la presto Luego quiero que me la devuelvas Vale Recuperamos esto Oye, si yo compro Corazones aquí Me los recargarán Enteros Que tengo Once, veinticinco Pero bueno Puedo usar habilidades Vamos a ver Ha encajado bien Vale Y tenía que golpear ¿Cómo era esto? ¿Cuatro y dos? Vale Vale Dos hermanos bigoturos Salto tres veces Sobre de escarlata Y cuatro golpes Al turquesa Vale No sé si uso saltos Con senta y ya Pero podemos hacer esto Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro ¿Really? Hemos hecho eso, ¿no? Vale Comienza lo explosivo No puedes escapar del combate A lo mejor lo hemos hecho bien Vamos a ver Con el martillo de hielo Lo congelamos Y le hacemos daño La habilidad va a ser La bomba Explota atacando al enemigo Cuando esté en el suelo Vámonos A ver Vale Tenía que haberme dido Las instrucciones antes ¿Eso no oscura? Eso va a hacer que explote Ostras, tu fuego Vale Aguantamos bien Vale Más o menos Creo que voy a necesitar Un poquito de ayuda De primeras Creo que voy a curarme Vale Voy a coger especial Vamos a empezar A pillar vida Porque yo necesito vida Sí o sí Vámonos Ahí está Vida de Mario Vale Buena esa Buena esa Buena esa Vámonos Eso Bueno, bueno, bueno Bueno, el último La última dos Bueno Da igual Han salido muy juntas Las otras dos Me ha servido bien Para curarme bien Recubramos 8 de fuerza Que no está nada mal Y ahora vamos a ver Si hacemos bien Lo de la explosión ¿Vale? ¿Esto qué es? Arroja 3 bombas Que explotan al terminar El siguiente turno ¿Vale? Y esto es Mantén pulsado Y suéltalo Cuando se encienda ¿De acuerdo? No No porque Pienso que primero Tengo que mantenerlo Maldita sea Vale Ahí me va a hacer arder Seguramente Hemos protegido bien esto Al menos No Ahora sí que hay que hacer Los ataques normales Si puede ser 4 Le quitamos la mitad Subimos estrellitas Para recuperar Lo que hemos perdido Ahí está Qué buena Ya sabemos Más o menos Cómo se utiliza Este personaje Me lo he comido Totalmente Lo admito Me va a quemar Evidentemente Recuperemos Estamos aguantando bien Estamos aguantando bien Tengo que reconocerlo Vale El mantillo de hielo Por si acaso La cagar ahora 3 La verdad es que Le hacemos bastante daño Está Luigi Está Luigi ahí abajo Lo veis Está Luigi ahí abajo Es increíble Vale Lo explotamos Hola Luigi No se ha dicho nada Está ahí abajo De espectador Vamos a decirlo así Y no saluda el crack Será mala gente A ver Son Vale ¿Cómo? Uno Dos Tres Dos Tres Cuatro Vale Se tienen que Encender Eso es que no lo sabía yo ¿Vale? Tienes que hacer un salto Con sentallada de culo No vale con que subas encima Se ilumina Y evidentemente Tenemos que tirar una bomba ahí Vale Ahí está Allá va mi capitán Perfecto Oh Es la entrada a la cueva ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Ah Mi joya Mario ¿Qué has hecho? Era un tesoro familiar Ahí la tienes Ahí está mi joya Qué miedo he pasado En fin Mario Lo siento mucho Pero ya va siendo hora De que regrese No puedo seguir teniendo A todo el mundo preocupado Ya me entiendes No la vas a liar hermano Así que te confío A la búsqueda del tesoro Bueno No voy a decir nada Y decirlo todo Creo que iría a curarme Voy a intentar curarme A ver Vale Nos curamos al máximo Porque lo necesitamos No por otra cosa Y además son doce Si con doce Teniendo casi mil monedas No va a ser ningún problema Creo yo Dicho esto Dice Diario personal de Marco Desaparecido No Despe Despreciando el peligro La expedición de Mario Penetró en la cueva Encontrarán el tesoro Del rey de los piratas Como jefe de la expedición Solo me queda esperar aquí Y confiar que así sea Que guapo Como me encanta No necesito mejores gráficos Que estos Sinceramente Cueva de los piratas Tenemos un botón de guardado Ahí arriba Interesante Porque está raro Pero esta es la cueva de los piratas Así que vamos a explorarla Por lo menos Un ratito Pan 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 Uuuu Abajo A ver si podemos saltar Abajo Vale De momento todo ¿Quién? No ha habido mucho miedo Hay algo de fuego seguro aquí Uff Hermano Uy Saqué el bomb Bien Al límite Obtengo un sol Un sol para mí Vale Ven aquí Ven aquí Es que le tengo ganas Le tengo ganas Lo siento Pero es que le tengo ganas Está ahí en medio Golpeamos No lo hemos conseguido eliminar Tienen fuerza Tienen bastante fuerza No Pero Pensaba que iba a ponerme el martillo Chicos Eso ha sido un fallo mío ¿Vale? Pensaba que iba a poner el martillo Y yo lo he liado Vale No les ha hecho daño Y eso me sorprende Lo digo en serio Vale Creo que me van a Me van a quemar entero Tengo que hacer una cosa Yo y no es Nada más que otra Cambiar de personaje Ahora mismo Creo que aquí Claudia nos puede venir Muy bien Porque con sus Cosas Vale Con sus cosas Vamos a decirlo Con su Soplido Nos puede quitar Muchos peligros Del medio ¿Vale? No por otra cosa Golpeamos Bien Pues ya te doy cuenta Acabo de recrear Ya me han quitado Ya me han quitado La mitad Lo he intentado agachar Pero no me han pillado Lo he intentado otra vez Es que no Bien Aunque solo me he quitado uno Vale Vamos a hacer El soplido Antes de que Mario Siga perdiendo vida Aunque recogiera uno Hemos tenido suerte Habilidades Vendaval Vámonos Claudia aquí Es muy buena Para esto Perfecto Ostras Tú que ha aguantado Uno de todos Vale Martillo de hielo Vamos a intentarlo Cinco Y no conseguimos Eliminarlo del todo Pero si que Subimos bastante Vale Por ahí la defensa Mario está un poquito Resentido Pero consigue uno de vida Nos quitamos el fuego Intercambiamos Porque vamos a atacar Ya con Mario Y su magnífico Martillo Eliminamos Wow Casi tenemos Para subir de miel Y voy a subir No me la vida Si o si Aquí tienenlo claro Que aquí Uy Eso de ahí Que es Creo que lo vamos a necesitar Vamos a poner A nuestro querido Capitán El grumete Bombard Vale Tengo una idea Ajá Me lo imaginaba Me lo sigue imaginando Ahí la pilla A él Pero bueno A él no pasa nada Porque no le quitan Punto de vida A mí sí Vale De acuerdo Salimos así Que me hace gracia Que salgamos así En plazo Nos podremos colar No me esperaba Cañones Hermano Cuidado Vale Salto De toda la vida Vale Un punto Evidentemente Es que Me he sentido estafado Mira que lo he intentado esquivar Os lo prometo No puede ser Si he saltado He saltado Hermano Ah vale Que podemos ¿Cómo carajo Destruimos los cañones? No sabía que Los cañones Era algo A enfrentarse Pero bueno Vamos a intentarlo No me he equivocado No puedo enfrentarme A los cañones Hermano Eso ¿De dónde La ha sacado? Nos van a estar Troleando Todo el rato Los hay ¿Verdad? Martillo Contra los cañones Que si es fuerte Vale Creo que No puedo mover Otra cosa ¿No? Vale Nos quitamos Un cañón Del medio Al menos Nos van a atacar Los Bilba Nos van a atacar Vale No pasa nada Eso era evidente Que podía pasar Intentamos Intentamos congelar Al segundo cañón Creo que Va a ser una buena idea Intentamos congelarlo Lo congelamos Así no puede disparar más Vamos allá Atacamos A tope Está fuerte Lo tenemos casi al máximo Los hemos intentado parar Nos falta poco Creo que nos da suficiente Para subir de nivel Y subirnos la vida Así que No temo por esto Por eso estoy gastando todo Perfecto Son 10 estrellas Que nos dan lo suficiente Ahora tranquilidad Vale Tranquilidad Tenemos que subirnos la vida Sí o sea No hay más remedio Los puntos de fuerza No son necesarios La vida sí Vámonos 30 puntos de vida La vida al máximo Para todos También eso Es lo mejor Que podemos usar Vale 30 puntos de vida Tenemos Podremos mejorar La del capitán Espérate Que primero recogemos esto Aunque en verdad No son necesarios Porque teníamos Los puntos de fuerza al máximo Ahora que lo he pensado Más tarde Pero bueno Llegamos aquí Aquí hay algo Que no va bien Del todo Diría yo Pero hemos llegado Vale Es un bomb Un gigante Examinamos Dice Tengo una sospecha De que algo Se podría colocar En ese agujero Algo La manivela Que vimos anteriormente Y no sé ni cómo Llegar hasta ella Vale Cuidado Que ese bomb Ese bomb explota Ese lo tengo claro Que va a explotar Vale Cuidado Uf Uf No me ha pillado No me ha pillado De milagro Guardamos aquí Ahí tiene que estar El tesoro Vamos a seguir Investigando un segundo Tendremos que activar Algo nosotros Aquí tenemos esto ¿Cómo carajo Activamos esto? Me lo imaginaba ¿Vale? Vale Creo que llegamos De una Vale Vale Uf Casi Vale Tranquilos Explota Explota Me tenía que tocar El maldito Vale Tranquilos Son voladores Pero podemos atacar Muy fuertemente Vamos a probar El salto huracán Ah vale ¿Qué hay que hacer? Una me fastidies Hay que hacer una Una combinación Vale Podemos ir a por el De abajo al menos Ataca Es antiexplosivos Bueno, claro ¿Cómo va a ser antiexplosivo? Hay que golpear Saltando primero Ahí golpeamos Nosotros Lógicamente Vale Tranquilos 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 Que podemos Vale Antiexplosivos Ahora no tiene que ser Antiexplosivo ¿Verdad? Vámonos No sigue siendo Antiexplosivo No puedo hacer nada Es como No me fastidies Vale Aquí sí que necesito Cambiar de personaje Creo yo Otra vez Que nos quieren tirar Piedras Está todo el equipo Enemigo aquí Vale Creo que voy a usar Puntos de fuerza Para el salto Perfecto Por ahí Habilidades Bomba en el tiempo Arroja tres bombas Que explotan El siguiente turno Nada Pues la verdad Es que no sé Qué decirte No puedes hacer nada Saluda al público Hermano ¿Qué quieres que te diga? Qué manera de salir A ver También te lo digo Está guapa No es como el resto Que hacen así Bien Al menos Nos ha servido De escudo Vale 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 Protegemos Y ahora Pues vamos a usar El salto No ha sido muy útil Pero al menos Alguará Vale De momento Podemos seguir Amontando nosotros Saltemos No Creo que una vez Que esté boca abajo Da igual lo que hagamos Así que vamos a por él Vale Protegemos Aunque no sirve mucho Recuperamos ahí Es que quiero recuperar Los puntos de fuerza Que hemos perdido Salto y salto Ahí está Totalmente eliminado No No nos falta Espera El bingo El bingo El bingo Ahora Maldición Vale Protegemos Es que en verdad No puedo hacer nada Habría sido más corto Usar a Algún marina O alguno de estos Pero bueno Ya no me queda mucho Debe estar a punto de morir Bien Creo que un martillazo Nos servía tan bien Pero no estoy seguro Creo que no El martillo no Claro Porque se pone boca abajo Y nada Dicho esto Entonces ahora Lanzamos a este Mientras que recogemos Las monedas Se abrirá esta puerta Se abre la puerta Bien Para Uuuu Atrás Uuuu No sigas Jamás sal delante de aquí A ver que hay aquí Simplemente por curiosidad Un bomb Vale Una calavera aquí Evidentemente Como no Para dar miedo Se ha quedado el agua Será Gili Se ha quedado el agua solo Vale Por ahí veo una llave Que habrá que Lanzar No Demasiado temprano Oye ¿Y por qué lo lanzo? Si en verdad Vale Creo que tengo la idea Lanzar Vámonos Tenemos que subir Creo que tenemos que subir Vale Vale Esto conseguimos la llave ¿Y ahora qué hacemos? Se lanza ahí Vale Creo que esto es así Me encanta Porque sale volando Y ya está Vale Con esto Conseguimos esto Obtengo el sol Aquí había un reivir Que lo he visto así Medio traslúcido Y aquí ya nos tiramos Bien Nos ha salido muy bien Ya la primera Muy bien Ya la primera Tengo que reconocerlo Vale Por aquí ya podemos volver Supongo Cambiamos por aquí Cambiamos por acá Ahí aparece algo Bueno claro Para navegar Pero es que nosotros No podemos O aún no tenemos La habilidad para navegar Vale Por si os lo preguntáis Vamos por aquí Tiquití Saltamos Tigo una abajo Guardamos Supongo que aquí Habrá algo Con la llave Que hemos Debloqueado A ver Solo por curiosidad Esto es curiosidad Si veo que va a ser Mucho más Si si que va a ser Mucho más Vale 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 Lo dejamos aquí chicos De momento lo dejamos aquí Lo guardamos Hemos desbloqueado La puertecita Vale Y continuaremos a ver Hasta donde nos llevan Nuestras aventuras Con Bombard El nuevo compañero Que hemos hecho Y nos vemos en la próxima Cracks Chao chao Chau Chau